¿Cuál fue el resultado de la pelea de la noche? Él ha soñado despedirse anoche con un buen triunfo, pero no le salió, no siempre uno sabe las cosas como uno quiere, pero nada, está el reconocimiento de la gente que siempre se va a acordar de él, de todas las peleas buenas que hizo.